coordinador del laboratorio de finanzas. Germán, por favor. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? ¿Alguien que nos cortenme de quienes están en línea? Buenas tardes, sí, se escucha claro. Bien, gracias. Bienvenidos a nuestro taller de hoy, es a cargo de Bloomberg, hoy voy a hacer un taller sobre análisis macroeconómico comparativo entre países, en el contexto de la guerra en Ucrania, nos acompaña a Fernando Barcellos, quien trabaja para la firma de Bloomberg y es la persona que está detrás de la mesa de ayuda. A continuación, Fernando les dará la agenda, la agenda de hoy, no sé cómo será el orden, pueden preguntar durante el desarrollo o al final las preguntas. Creo que al final sería más organizado. Más organizado, listo. Muchas gracias por estar, bienvenidos, y los dejo en manos de Fernando Barcellos. Gracias, Fernando. Hola, buenas tardes a todas y todos, y hoy en especial nosotros necesitamos pensar que momentos de crisis son momentos de riesgo. Hoy yo quiero trabajar especialmente cuatro funciones de Bloomberg que van nos ayudar a comprender niveles de riesgo, especialmente hablando en términos de riesgo de interés, sí, por país. Y entonces nosotros vamos a empezar hablando de una función, que es una función que tiene la capacidad de mostrar curvas de rendimiento por país y nos ayudar a ver cómo se ubicaba niveles de tasa interna de retorno por país en el actual momento y en el pasado, y aún hacer comparaciones entre países. Esta función es la CRV, será la primera que veremos. En segundo lugar, tendremos que en este mismo contexto de crisis necesitamos mirar el futuro y por eso las proyecciones son muy importantes. En términos de mercado, se utilizan mucho los derivados como contractos que ayudan a ver cómo está el futuro. También vamos a hablar entonces después de esta primera función de una segunda función que nos muestra curvas de interés futuro basado en derivados de interés. C, V, S. Después nosotros vamos a caminar y además de datos específicos necesitamos de análisis para momentos como estos. Vamos a ver una función específica para repórteres de análisis macroeconómica por región y en algunos casos por país. Y por último, vamos a hablar de nivel de riesgo por país con base en los credit default swaps, que son derivados también de riesgo sobre la capacidad de pago de deuda de países eficientes. Buenísimo. Si están conmigo, yo voy a empezar y aquí nosotros tenemos la pantalla inicial de Bloomberg. Esta es la pantalla que cuando se abre la terminal, aquí llegamos. Aquí nosotros vemos la línea de grabando. Qué pena, no se está observando la pantalla. No se observa. 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 Entonces vamos aquí a jugar con varias pantallas. Perdón, vamos a salir. Perdón. Vamos. Compartir. Y aquí vamos. Vamos a ir. Y aquí. entonces tenemos esta compartida vamos a ver como va mejor ¿me confirma si vemos Bloomberg? Sí señor, muchas gracias bueno buenísimo entonces aquí a partir de la pantalla inicial nosotros lo que haremos es ir a la línea de comando aquí abrimos y aquí vamos a escribir con palabras chaves y ahí tendríamos un conjunto de autos sugerencias yo hablé primeramente de curvas vamos a escribir entonces en inglés curve y entonces una otra palabra chave interest entonces aquí vemos curve finder CRVF aquí oprimimos en esta pantalla específicamente lo que vamos a ver son curvas construidas por Bloomberg para diferentes países especialmente con cash bonds vamos a dar una mirada primeramente solamente y después vamos a pasar para hacer otras comparaciones vamos a bajando entonces hasta que lleguemos al U sí perfecto línea 144 Ukraine perfecto voy a escribir en la línea de comando curve interest y aquí verá CRVF como curve finder siempre intenta pensar en palabras chaves para analizar curvas soberanas buscador de curvas aquí oprimos y ahí entonces vamos a la pestaña 11 country region bajando todo llegaríamos entonces a Ucrania oprimos de nuevo y vamos a escoger la curva soberana ucraniana en dólares línea 161 oprimen ahí y después déjame solo mover eso oprimen uno graph selected curves lo que eso hace es justamente graficar la curva la curva es composta de bonos del gobierno ucraniano que hacen pagos de cupones en dólares y como hago para ver estos bonos botón rojo en la parte de arriba de la pantalla 98 table aquí vemos los bonos que componen la curva para cada vértice nosotros escogemos el bono que está siendo más activamente negociado en el mercado y la curva es justamente basada en el SHIELD o la tasa interna de retorno de cada uno de esos bonos eso nos permite ver cómo el mercado está precificando esos bonos soberanos y darnos un nivel de riesgo entonces yo quiero ahorita volver para la imagen gráfica 98 charge antes de eso es importante que miren aquí a source si entonces dónde sale este SHIELD este precio viene de una fuente de Bloomberg BGN es una fuente de precio composta de Bloomberg que eso significa que Bloomberg mira en el mercado para las diferentes contrapartes que están precificando este título de deuda y trae un valor compuesto o como quieran llamar agregado buenísimo y la última y el último horario de actualización para esta tasa y para este precio ahora vuelve en 98 charge y aquí vemos aquí vemos el nivel mira vamos a mirar atentamente a el SHIELD entonces eso aquí la posibilidad de comparar tal vez sea un poco no queda tan claro pero vamos a empezar algunas comparaciones la primera comparación que vamos a hacer es histórica cómo vamos entonces a hacer la comparación histórica y miren que cada uno de esos puntos representa la tasa interna de retorno del bono más activamente negociado el bono que vence en dos años el bono que vence en cinco el bono que vence tiene vencimiento en ocho años para hacer una comparación histórica entonces vamos aquí en este botón modify este botón negro aquí más arriba en la pantalla oprimen ahí buenísimo vamos para selected para y escogemos el periodo histórico de comparación buenísimo vamos a escoger el periodo que queremos comparar vamos volver a más o menos el empezar de la invasión en Ucrania en la guerra de Ucrania y vamos a mirar cómo estaban las tasas inmediatamente en la invasión y después aún un poco más antes entonces yo quiero hacer un comparativo más o menos de dos meses ya estamos casi en dos meses de guerra pongo dos acá oprimo en la Z months después yo en selected la columna selected yo chequeo y aquí voy a poner tres qué tipo de comparación quiero quiero el empezar de la guerra y quiero un mes antes para vermos cómo la tasa de negociación estaba especialmente para esos tipos de bonds tres da enter buenísimo ahora oprima close y eso nos carga perfecto miren a la leyenda buenísimo y esta es la curva actual la verde fuerte para dos meses sería hasta aquí que hay como unos trazos atrás y disculpa no me no me bajó como mes sino me bajó como como semana entonces vamos a cambiar eso perfecto ahorita si la comparación está un poco mejor entonces mirando para dos meses atrás en el empezar de la guerra miren cómo estaba el comportamiento vamos a mirar especialmente para el vértice ahí de cuatro años estaba podemos ver que tenemos una tasa si entonces interna de retorno y que está en cincuenta por ciento de pago de interés alto muy alto dos meses atrás estaba en setenta en el empezar de la guerra si eso nos ayuda a empezar nuestra análisis y también vamos a ver tres meses atrás mucho antes de la guerra entonces mira cómo estaba el vértice de cuatro años nos daba entonces en aquella data once por ciento mira la diferencia mira cómo entonces el riesgo saltó máximamente para el país dada la perspectiva de guerra en un mes se deterioró la perspectiva de riesgo del país con la tasa interna de retorno del bono de cuatro años subiendo y y miren ahí mid youth to maturity once pasando de once once tres para setenta ocho caliendo un poco hoy dos meses después de la guerra para cincuenta buenísimo esa es una manera de hacer el análisis comparativa pensando en pasado histórico mirando a un único país pero yo quiero que ahora vamos a mover y hacer comparaciones entre países primero miremos a un otro país europeo central y comparemos con ucrania y después vamos a escoger países latinos y admirar a nuestra situación aquí en la región conmigo vamos aquí en arriba back to return en arriba de los motones rojos buenísimo y dejen acá en selected curves la curva soberana de ucrania no hay problema y vamos a tomar un país más central si para hacernos una comparación un país central europeo vamos para alemania 86 línea 86 alemania oprimen ahí y vamos a chequear si tenemos la posibilidad de ver alguna curva en dólar para que nuestra comparación se quede un poco mejor si no vamos a ver en euro mismo y estaríamos comparando dos monedas diferentes diferentes pero lo que importa para nosotros es mirar a las tasas y como el mercado ve las tasas porque eso también indica fundamentalmente nivel de riesgo voy voy a oprimar en la línea 616 y debe aparecer acá abajo en selected curves si con las dos curvas la soberana ucraniana en dólares y la curva de alemania en euros oprimo en 1 graph selected curves buenísimo mira este tipo de comportamiento entonces mientras la curva alemania por ser un país central tiene mucho más vértices porque tiene capacidades de emisiones mayores que ucrania y ucrania tiene menos vértices y mira el comportamiento mientras alemania a despecho de la crisis si mantiene con su curva más o menos estable o sea cuál es una expectativa de curva soberana y para los plazos más bajos si tengamos niveles de tasa más bajos que para plazos más largos podemos poner rusia para hacer una comparación muy muy buena entonces volvemos un poquito salgamos de aquí a alemania vamos bajamos un poco hasta que encontremos rusia 1 2 5 rusia vamos a escoger la línea de rusia en dólares para que hagamos una comparación más justa con la curva en dólares de Colombia aquí oprimo y vamos a comparar las dos la rusia la curva rusa aún se mantuvo con emisión de plazos más longos si y pero la curva rusa pero pero lo que estamos viendo está con un nivel si de chill más alta que la curva ucraniana y de ahí podemos hacernos nuestras análisis entonces ucrania tuvo si soporte económico del occidente rusia no sufrió sanciones entonces la curva sí está indicando algo de acuerdo con nuestras expectativas a pesar de que el gobierno ruso como estamos viendo fue capaz de hacer emisiones más largas que el gobierno ucraniano por ejemplo el gobierno ruso tiene hoy negociado mercado bono de convencimiento en 20 años mientras que el gobierno ucraniano no solo pudo sustentar emisión hasta 10 años y aquí vemos el spread de una curva contra la otra 98 table para ver de manera tabular aquello que está de manera gráfica a pesar de tener emisiones más largas Rusia no cuenta con las mismas posibilidades de emitir en los mismos vértices que Ucrania está en y también vemos ahí por ejemplo mira la tasa de un año para el el bono ruso aún más baja que del del gobierno ucraniano y en general se ve que se mantuvieron un shield poco más bajo ¿sí? entonces esta sería la manera de comparar entre dos países ¿sí? ustedes escogerían las curvas pueden escoger en la misma moneda y si no hay la misma moneda pueden comparar dos monedas fuertes que sea escojan y opriman para graficar ah Fernando yo quiero ver un punto específico una fecha específica hay la posibilidad de interpolar ¿sí? y aquí poner una fecha específica para encontrar el shield para esta fecha específica buenísimo yo había hablado de dudas al final pero me gustaría que para esta pantalla específica si tienen dudas o comentarios que hagamos ahora por favor ¿cómo llegó a esta pantalla? ¿cuál es el paso a seguir? buenísimo entonces primero paso función CR fue este ¿sí? Curve Finder oprima ahí o Dine después va en la pestaña 11 Country Region busca el país de análisis en nuestro caso Ucrania más abajo está ordenado de manera alfabética oprimen el país y ahí en Curves oprimen la curva una vez que esté seleccionada ya puede buscar el otro país más arriba enteraremos Rusia oprimen la curva también yo quiero una curva en dólares de títulos soberanos de Rusia oprima veas está seleccionada y después de eso oprima en Graph Selected Curves bueno alguna otra pregunta de esta pantalla en especial si no pasamos para ver un poco las curvas de interés futuro no buenísimo entonces vamos a movernos para las curvas de interés futuro nosotros vimos aquí el presente y el pasado pero para el mercado se mueve en términos de perspectivas futuras también tenemos que saber cómo está el futuro para se mover en el mercado ahorita vamos a pasar a la función ICVS ICVS perdón oprimen ahí especialmente en esta función encontrarán proyecciones de interés como había dicho que son basadas en derivados de renta fija derivados de interés por país vamos entonces dar una mirada si no tenemos vamos a mirar si tenemos alguna curva de si hay curva rusa pero ucraniana no creo la construcción de una curva de esa depende de que haga mercado de derivativo en un país vieron más abajo perfectamente ah buenísimo y contra el dólar buenísimo entonces vamos a mirar a la ucraniana entonces buenísimo esta curva en especial está siendo construida basada en este contracto aquí que es un contracto de divisa un ndf perfectamente lo que yo hizo cuando yo miro una curva y no sé qué contrato es que está construyendo la curva oprime el contrato arrastra hasta la línea de comando y larga así después de eso puede ruedar la función DES DES Security Description Enter ahí muestra las características del contrato en líneas generales un ndf es un contracto de cambio monetario si compra y venta de monedas en que el pago se da sobre la diferencia entre la moneda fuerte y la fraca si en la tasa de interés de la moneda fuerte fraca contra la fraca y el pago se da siempre en moneda fuerte o sea un ndf de dólar contra la moneda ucraniana se da en dólar pero no quiero enfocar en contrato yo quiero enfocar en análisis de tasas por eso vamos a volver y vamos a bajar entonces hasta el final para que volvamos a la curva que estamos mirando de ucrania buen entonces como estaba hablando eso depende una curva de interés futuro es construida a partir de derivados generalmente de interés pero eso depende de mercados de como los mercados locales están entonces para ucrania como no había derivados de interés bloomberg utilizó los puntos de ndf para mirar ahí las proyecciones si miren ahí que hay un cierto nivel de de tasa entonces para una semana para dos y vemos las tasas en específico y el comportamiento de dos años esta columna aquí son los puntos forward y hay una diferencia entre básicamente all points o puntos forward entonces lo que la diferencia principal es en tasa llena o no entonces si hay un pequeño spread aplicado sobre la tasa de interés del país o no pero si serían los puntos forward con este tipo de diferencia outright o puntos generalmente en mercado llamamos así de tasa llena porque hay este pequeño spread aplicado ahí en outright y aquí sí se ven en esta columna aquí en especial y entonces esta sería una manera de ver a curvas de interés futuro vamos a mirar la de rusia y vamos a volver aquí más arriba perfecto aquí entonces vamos a mirar esta curva y que es o yes overnight indexed swap y es la tasa comercial del país que generalmente baliza los derivados de interés futuro vamos vamos a oprimar acá bueno y en esta curva si lo que estamos viendo vamos vamos a pulsar con el derecho si y vamos para das security description y vamos a comprender qué contrato es perfecto entonces ruonia sería la tasa en que se basean esos son swaps si son contractos en que una plata paga fija y la otra plata paga flotante la tasa de este contrato nos da el nivel de interés futuro para el país entonces una idea si una idea en términos de nivel entonces aquí para un año se negocia este nivel y aquí ven compra y venta si quieren cuando oprimen en load security entonces pulsa con el derecho load ve aquí en la línea de comando ese es el promedio entre compra y venta para un año ese es el nivel para dos años está cayendo un poco tres y hacia adelante y esas mismas curvas podemos ver también para aquí en Latinoamérica entonces vamos a subir un poco más y vamos para el compra buenísimo y como están aún más acostumbrados que yo la tasa que baliza los contratos de swaps vamos a mirar aquí pulsamos con el derecho en 10 es el IBR entonces este es el índice el tíker del IBR sí la tasa aquí comercial de Colombia tasa de interés a nivel comercial y que está balizando esos contratos de swaps entonces y aquí ese es el IBR de un día y después swaps de un mes tres meses seis meses vemos que está más líquida que la curva rusa por ejemplo un buen indicativo de riesgo un mercado más líquido mejor de riesgo y el nivel de tasa por ejemplo para Colombia más bajo que el nivel ruso por ejemplo cuando vemos aquí 12 meses un año habíamos visto que rusos estaban con 12.9 algo así y vamos entonces a ver el mid púzlo con el derecho load y vemos el mid 8.55 y ahí también es una buena manera de comparar proyecciones y aquí para esta función ICBS quedamos con alguna duda algún comentario de cómo buscar las curvas cómo son construidas para qué se utilizan la gente que está con nosotros vía virtual a cualquier momento si quiere también ahí solamente hablar o tal vez escribir en el chat yo ve algo en el chat ahorita buenísimo también interrumpan a nosotros si no comprenden cualquier cosa cualquier duda dígan a nosotros disculpa dime de nuevo ah buenísimo perfecto déjame volver yo elegí OIS porque OIS es nuestra curva que tiene la tasa que valiza los contratos de swap entonces esta tasa es la tasa comercial del país que da el nivel de interés futuro entonces un swap aquí en Colombia un swap por ejemplo yo quiero estar seguro para el futuro por ejemplo yo quiero estar seguro yo sé que la tasa comercial del país puede cambiar en el futuro si yo voy a tomar una posición en un swap pagando un flujo de casa fijo y yo voy a recibir pagos flotantes basados en esta tasa el IBR entonces cuando yo adentro en un swap que es un swap del IBR yo tengo la garantía que yo voy a estar recibiendo pagos por ejemplo en una tasa que es la tasa comercial del país y eso que llamamos de OIS y yo escogí el OIS y no en otras monedas porque mi interés aquí era mirar para nivel de riesgo en una sola moneda yo no quería hacer una comparación del pop contra el dólar por ejemplo yo quería hacer una comparación de cómo se mantiene en el futuro la tasa de interés comercial el IDR en co si cualquier duda si me para y ahí bueno oprimemos aquí a esa este aquí es un swap de vamos y vamos a traer aquí y vamos para pulsar con el derecho des pero sí básicamente y esta sería una curva en que nuestro interés es comparar nivel sí de riesgo del cop contra el pound storm la moneda de del UK en castellano en Inglaterra sí perfecto y ahí tendría también los diferentes niveles pero esta curva tiene otro tipo de formación para para sí para adentrar hoy no quería adentrar en las curvas que son de una moneda contra una otra moneda porque sería una otra capacitación porque tendría que explicar cómo estas curvas que son en dos pares monetarios son construídos sí pero básicamente si es en un par monetario solamente la tasa de interés que tomamos en consideración es la tasa comercial más relevante para Colombia el Ibero para Brasil llamamos de para los Estados Unidos la software y así básicamente es este es el racional buenísimo bueno vamos a pasar ahorita vamos a salir del campo exclusivamente cuantitativo y vamos a hablar de un campo de análisis que está también basado en investigación de terceros en este caso que terceros los analistas y los economistas de Bloomberg vamos a ruedar juntos la función de y y y o la b aquí oprime especialmente porque aquí estamos en una universidad creo que esta función tiene un interés bastante grande para ustedes yo quiero explicar en esta función quiero que nosotros nos concentremos en insights themes y primers oprimen insights conmigo por favor aquí oprimen insights y oprimen en euro déjame ver lo que pasa para latón ah buenísimo tal vez Germán yo voy a investigar eso deja conmigo eso yo voy a investigar porque no está apareciendo para ustedes pero básicamente no eso es algo de Bloomberg debe ser algo pasó pero básicamente insights son pequeños repórteres macroeconómicos que los analistas y los economistas de Bloomberg saltan y saltan como escriben toda vez que hay un contexto de mercado que llama atención de algo ¿sí? Fernando está apareciendo ¿está apareciendo? ah buenísimo 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 entonces ¿qué somos? ah aquí está la sección perfecto perfecto lo que son los insights son pequeñísimos reporters escritos por los que no escucha ah bueno entonces no sé bueno 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 en insights o perspectivas lo que tengan ahí nosotros tenemos reporters cortos de los economistas de Bloomberg y estos reporters o son hechos en un momento en que los economistas ven en un contexto de mercado y logran hacer asociaciones entonces déjame ir para Europa por ejemplo ah sí verdad cómo podemos hacer no no sé qué es la distinción para este equipo porque nosotros tenemos todo lo que voy a hacer yo voy a guiar y ahí los que están en las computadoras tal vez van a ver pero intenta sacar eso no está bueno sí sólo para insights que no sabemos no no pero yo pongo sí yo pero yo pongo una solicitud de investigación sí para los programadores de eso pero bueno yo voy a enfocar en themes pero después básicamente la idea de insights son reportes cortos que los economistas de Bloomberg van a soltar sí para y antes que un dato macroeconómico relevante salga y después o en algún contexto de mercado muy relevante eso es insights themes serían tópicos relevantes donde hay un reporte un poco mayor sí entonces cuando cuando yo vengo aquí en Europa sí buenísimo un tópico de grande relevancia como la guerra hoy entre Rusia y Ucrania impacta la propia economía ruso ucraniana comprendiendo las dos como un área que hay un link entre los dos países por ejemplo si vamos a la pestaña latam sí vamos bajar un poco hoy comprendemos en Bloomberg nuestro economista que cubre Colombia se llama Felipe Hernández sí y si ustedes quieren una otra pestaña escriben bio Felipe Hernández este es el economista de Bloomberg que cubre todos los países de latinoamérica excluyendo el mercosur vale y y ahí solo para mostrar un poco de él nos concentramos aquí en un conjunto de reportes para hablar de la actual situación fiscal de Colombia entonces aquellos ahí que están en materia de investigación de la situación fiscal pueden oprimar aquí y ahí consultar los reportes escritos por Felipe déjanos cargar buenísimo y los reportes siempre contienen contenido gráfico para que ayuden que valicen los argumentos generados aquí por Felipe sí y ahí traiendo situación de cuentas nacionales y de de balanza fiscal del gobierno y ahí aquellos que estén en cursos de análisis macroeconómicas tal vez esa puede ser una buena fuente de datos servicio de deuda y ahí los reportes en términos de como así llamamos tener generalmente cinco tópicos ahí y son esos los más relevantes que consideramos y hay para un conjunto de países en la región sí y hay también para diferentes regiones del gobierno muy importantes son los primers los primers son relatorios más completos de análisis macroeconómicas que salen al fin de mes sobre el mes pasado y ahí buscan atraer un análisis más completo sobre variables macroeconómicas fundamentales nivel de precio general e inflación mercado de trabajo vamos para latam y vamos para Colombia y también traen los contextos políticos por ejemplo yo sé que ahí creo que 28 de marzo sí serían las elecciones si no estoy equivocado aquí en Colombia y ya en este contexto de elecciones que viven hoy Felipe hizo un análisis sobre el último mes de abril cómo se quedaría la política monetaria cómo está cómo está el nivel de inflación cómo están las perspectivas de baja o alta de la tasa básica de interés del país la situación de política fiscal y aún las perspectivas hoy cómo están las encuestas en Colombia bueno vamos a volver en macro macro también puede ser un punto que quieran mirar porque aquí vería un conjunto de datos agregados sí por país entonces el PIB por país PIB real PIB nominal situación de datos de mercado laboral sí por ejemplo aquí cómo está la tasa de desempleo por país históricamente también aquí datos por mensual aquí en este caso comenzar el sector de consumo sí por ejemplo entonces ahí también podrían utilizar para hacer este tipo de consumo buenísimo alguna pregunta alguna duda en especial sobre esta página aquí la Beco algún comentario también la gente que está conozco virtual muy bueno muy buena cuestión entonces Beco es una pantalla en que nosotros no utilizamos análisis ningún otro tipo de casa de research ¿por qué? porque nuestro objetivo aquí es hacer un research macroeconomic research que sea independiente Bloomberg no tiene ningún tipo de interés de saltar dados o información para movimentar mercado sino saltar información independiente para que todos nuestros clientes puedan lo comprender por eso que hay un único economista ya con una carrera pasó por Citbank pasó por ING y él con los datos que tiene de Bloomberg pero también analizando datos afuera de Bloomberg conforme sus reportes pero no utilizamos análisis de que sea de otras casas bueno buenísimo excelente pregunta vamos ahorita a hablar de una función para ver riesgo soberano por país con base en los CDS vamos a arruinar juntos la función S O V R Enter buenísimo SOER es una función que nos muestra el precio y el precio en términos de spread de diferentes países con base en el CDS de 5 años porque el CDS de 5 años y no el de 10 y no el de 15 por práctica de mercado generalmente cuando se mira a riesgo de impago soberano si mira al CDS de 5 años ¿por qué? porque también es el más transaccionado en el mercado en términos de perspectiva de vencimiento por ejemplo si nosotros describimos Colombia CDS podemos ver aquí que hay si CDS de 10 años de 4 de 2 sí pero el de 5 años siempre es el el activo más mirado y por eso utilizamos eso para avalizar esta pantalla y así perfecto déjame ver si así está si está está por el CDS si generalmente vamos a mirar eso así entonces no hay problema y tú puede ser entonces que la métrica ahí hemos cambiado recién y estamos indicando el CDS de 10 años para los soberanos como los más importantes pero de igual lo que ponemos aquí es el CDS que es en términos de vencimiento aquello más negociado al mercado no más negociado pero utilizado al mercado para ver el nivel de deuda de riesgo al país y hablaba de cinco años porque ya estaba acostumbrado pero sí ahora ahorita ve el cambio y gracias por notar ahí Bernardo pero buenísimo cuando pasamos a emergente ahí sí vemos Américas por ejemplo y ahí vemos aquí el spread cuanto cuanto más alto el spread significaría lo más riesgoso un país entonces Brasil como una de las naciones más conectadas al sistema financiero entonces con un alto nivel pero Argentina es un caso muy especial está en una situación hiperinflacionaria el Salvador también un conjunto de problemas Ecuador pasó un tiempo con un problema también en deuda pública muy grande pero de los países más bien conectados al sistema financiero hoy sí Chile uno de los niveles más bajos que tiene bueno eso nos podemos ver históricamente cuál es el promedio histórico cómo está hoy entonces miramos aquí hoy entonces en 325 por ejemplo para Brasil está cercano vamos a ver para Colombia histórico entonces en promedio histórico ahí 290 y hoy más alto sí 333 eso se puede ver en diferentes periodos históricos sí una comparación de un año por ejemplo el más alto el promedio sí y el cambio precentual de un año ese valor es en puntos básicos esa desviación estándar con las 10 y esta desviación está aquí que dice no sí ese es el cambio de desviación estándar bueno a la de change así entonces así sería cambio el cambio diario basado en en el desviación padrón sí entonces básicamente este sería el cambio diario el cambio diario sí y este sería básicamente cómo si hiciéramos un 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 periodo histórico para este periodo de de un año cómo cómo se porta el desvío padrón para este periodo histórico de un año también considerando pero también llevando en consideración un día pero Bernardo déjame consultar acerca de esta columna especialmente este número como leemos no estoy tan seguro este para change yo sé que es diario pero la manera como estamos expresando aquí el número de desvío padrón también me quedó en duda la misma que la su pero voy a consultar internamente ahí y vuelvo a usted ¿vale? y buenísimo y también eso del CDS sí porque tenía en mente yo consultar porque hoy estamos utilizando de 10 sino de 5 sino que la práctica de mercado generalmente utiliza de 5 para ustedes les sale de 5 buenísimo déjame ver si es una cuestión de settings déjame ver así le han faltado por 10 déjame sí buenísimo por eso por eso yo leo especialmente en este terminal vamos entonces 98 settings monitor settings y aquí en esta seta pone tenor como 5 marca default y close sí porque práctica de mercado cuando yo vi cuando me llamó atención para ver 10 yo pensé que es eso entonces alguien cambió acá pero si quieren cambien si no quieren deja comenzar buenísimo y entonces disculpa si nosotros vamos a ver developed vamos a ver si tenemos datos aquí de Ucrania no me parece pero vamos a ver si si cds Ukraine vamos a ver el de 5 años vamos a redar juntos la función hp mira mira en cuántos puntos están mientras nosotros aquí en latinoamérica estamos ahí entre chile colombia y méxico yo voy a tomar estos cuatro vimos que estaba allí más o menos entre 60 puntos y puntos base hasta 330 brasil el peor pero miramos en los últimos días a cómo está el spread para el cds de 5 años de ucrania 5000 6000 el nivel vamos a mirar para la rusa cds rusa 5 y eso el primero bajo seguridad hp no hemos recibido tantos datos así pero veo que en marzo paramos de recibir datos entonces por eso que no hay no hay más para para mayo pero también un nivel muy alto ya en marzo ya estaba en guerra un nivel muy alto pero de ucrania especialmente comparando con latinoamérica si el nivel está muy alto bueno alguna duda especialmente sobre cds a despecho de la columna sd de standard deviation que yo voy a chequear no 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 bueno s o v v r y como había comentado la práctica de mercado es que miremos a los de 5 años si pues 5 años el nivel en relación a 10 está más bajo porque de plazo más corto la tasa tiende a disminuir pero ahí ahí podemos también hacer una comparación de igual manera si 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 justamente perfectamente los de estados unidos cuando bajamos aquí el ratón está en euros pero para los demás países cuando vemos cuando paramos el ratón vemos ahí que está en dólares buenísimo muy bien muy buen dicho bernardo bueno alguna otra duda o comentario buenísimo voy a tomar déjame ver si tenemos una curva para ecopetrol sino yo tomo una firma de los estados unidos bueno déjame tomar entonces disney y nosotros vamos a escribir cds cdc y vamos a escoger cds v y ahí si aquí nosotros tenemos la curva de cds de disney con los diferentes vértices y aquí esta fuente de precio es semana si la bolsa de chicago mercantile exchange solo tengan en cuenta que para bajar este dato en excel si la fuente de precio es semana hay que hay pago adicional si entonces solo tengan en cuenta eso pero además en la terminal se puede ver vela el spread en compra y en venta si y y ahí para los diferentes verdes exactamente y no no aquí entonces cada uno de los vértices sería un cds en aquel vértice para los corporativos sí entonces por ejemplo si usted da walt yo quiero la barra da solo walt sí o da walt walt cds y también el primero es de cinco años y sí también porque en este sentido la práctica de mercado es para mirar a al al vértice de cinco años como en general es lo que más se mira más se opera y déjame ver si yo puedo traer una pantalla de operación de cds tal vez para que vengamos entonces eso déjame ver si derv pero aquí sería de índices yo quería ver si yo quería ver por single cds ¿dónde está mirando eso? ¿cuál función? ¿sóber? 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 ¿sí? ¿aquí? ¿sí? ¿esta fuente cbin? sí la puedes sacar en excel y si quiere bajar este dato en excel puede utilizar export 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 to excel eso es una manera y o entonces y ahí pero tendría una capacitación aparte hay maneras de construir fórmulas en excel de bloomberg y ahí bajar los datos que se actualizan pero si es si si hay tiki ah y entonces la semana no puede bajar en excel pero si barra va para con el ratón ve que este cd esa es una fuente de bloomberg no de chicago mercantile exchange Lleva la línea de comando, rueda 10, toma el ticker, este full name, solo copia y pega, y ahí puedes construir las formas con Excel. Bernardo, volviendo, DIRF, pestaña 36, single CES, ve cómo está la transacción, transaccionando al vértice de 5 años. Es la práctica de mercado, transaccionar, mirar más a 5 años. Buenísimo. Bueno, señores, señoras, era eso que tendríamos por hoy. Me gustaría preguntar si hay algún comentario final, alguna inquietud, alguna duda. Sí, por ejemplo, me parece usted interesante del gobernante de Suárez, donde se puede decir que la actividad sobre el nivel de algún white paper o algo que tiene en mente, como que estaba ganando las patas, la pata del Suárez, hija y caballable. Ah, lo que está me preguntando sería más si Bloomberg tiene algún tipo de, textualmente, alguna explicación de cómo se hace la evaluación de swaps de interés. Yo creo, nosotros tenemos muy contenido sobre las nuevas tasas de Overnight Indexed Swap, o sea, la software que reemplazó la LIBOR, pero especialmente en términos de evaluación de swaps de interés, la función SWTN es la función responsable por eso. En términos de, vamos a chequear aquí, interrogación. Sí. Ah, sí, cómo se sacan las tasas implícitas, perfecto. Ah, aquí nosotros encontraríamos algunos white papers, sí, y con algunas metodologías de cálculo. Podría dar una mirada, por ejemplo, cómo es hecha precificación de swaps de inflación, pero especialmente los modelos, déjame ver si en CBS tenemos algún paper con el modelo de cómo traemos las tasas implícitas. Entonces, lo que hizo, y CBS, interrogación, help page, white papers. Sí, aquí, creo que eso sería útil. Sí, entonces, construyendo la curva de interés de Bloomberg, definiciones de metodología. Y aquí sí, nosotros explicaríamos el método de interpolación. Cómo a partir de dos tasas proyectadas se puede encontrar una tercera y para las diferentes fechas. Buenísimo. Bueno, es eso. Germán, no sé si tiene algún comentario final de su parte. Agradezco muchísimo la atención de todos, sus inquietudes, sus dudas, y estoy pendiente de lo que necesiten. Germán tiene el contacto, o si no, interrogación, help page, disculpa, interrogación, life help. Escriban aquí su link a la sesión, start chat. Estamos del otro lado, prontamente a les ayudar. Que tengan ahí una buena tarde, una buena semana. Saludos. Gracias. A ustedes, muy amables. Gracias. A ustedes, muy amables. Una consulta, la grabación, ¿cómo podemos acceder a la grabación? Yo la descargo y les envío a, si quieren envíenme a mi correo al de Sala o al de Germán García, y les, y les copio la grabación, ¿listo? Para no enviársela todo. Gracias. No, con gusto. Listo. Germán, yo tengo una pregunta con respecto al certificado que dan de Bloomberg. ¿Cómo hago el curso? Tú en línea lo puedes hacer, vas a Google y busca Bloomberg Market Concepts y con el email de la Universidad de los Andes te registras y puedes hacer el curso. En línea, ya no es necesario venir acá. Ah, listo, perfecto. Gracias, Germán. Bueno, buena tarde. Lo mismo. Gracias. Buenas tardes a todos.